Para aquí. ¿Crees que él sabe de mujeres que no quieren tener sexo? Niveles hormonales normales. Esta mujer parece saludable. Habla de que es asexual. ¿Qué importa? Un impulso de nuestra especie. El sexo es saludable. Los orgasmos oxigenan el cerebro activando más de 30 áreas diferentes y nos hacen olvidar la aburrida que es Susie Cooper. Esa última puede no ser universal. ¿Qué tal daño en su médula espinal bloqueando las señales de sus genitales? El impulso sexual está en el cerebro. Podrían ser trastornos psicológicos de la intimidad causados por abuso infantil. Ha compartido el baño con el mismo tipo desde hace 10 años. No es igual. El sexo libera oxitocina. Es la base neuroquímica de lo afectivo. Y por eso los hombres se casan con su mano derecha. Es diferente para las chicas. No lo es. Me he acostado con más de 30 y no quise volver a ver a la mayoría. Vivo... junto a una fraternidad judía. Nos estamos desviando mucho del tema. Por favor, continúa. La vida de esta mujer tal vez está mejor sin sexo. Elimina la mayoría de sus inseguridades, es inmune a la publicidad y así tiene relaciones honestas con los hombres. No con tantos. Hicimos cada prueba y descartamos todas las opciones. Tendrás que aceptar que ella no quiere tener sexo. Muchas personas no tienen sexo. La persona que no quiere está enferma, muerta o miente. Pues tal vez miente. ¿Crees que tiene un novio aparte? Durante 10 años y se ha quedado todo el tiempo. No tiene sentido. Lo que sí... ¿30? Todos mienten. ¿Cuántos exactamente? ¿Cuántos exactamente? Gracias.